Música Declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999 Estamos en un caos bárbaro, yo no sé, este magoa nos tiene fregados Que me devuelvan más que sea, solo el dinero que se queden con el interés Seguirán con sus puertas cerradas y no atenderán al público Por lo menos hasta que se encuentre una salida a sus problemas de liquidez Y esa gente ha vivido 10 años afuera del sistema financiero Sin poder trabajar en el sector público, sin poder tener otro crédito, sin financiamiento O sea, realmente hay verdaderos dramas humanos en esto La buena noticia es que, bueno, ya tenemos la propuesta completa Que aliviará en gran medida las cargas que han tenido durante estos años Y facilitará que salgan ya de este problema que lleva más de una década En el 2014 la Asamblea aprobó la ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999 Y con ese nombre es más que obvio para lo que iba a servir La ley, entre otras cosas, condonaba intereses y costas judiciales Y permitía renegociar la deuda inicial a un interés mucho menor Pero no todos los deudores pudieron acogerse a esa ley Unos porque ganando un sueldo básico no tienen cómo pagar aún con los nuevos términos Otros porque, como pasó con ella, han aparecido documentos en los cuales le cobran más dinero del que ella prestó Documentos que tienen una firma diferente a la suya Pero por los que igual debe responder Establece una deuda de 100 mil Pero no fue de 100 mil, fue de 80 mil, el capital Que la norma resuelve muchos casos Más de 2 mil casos fueron resueltos por la ley que se aplicó Pero todavía existen casos particulares En el que la normativa no está hecha con nombre y apellido Y que necesitamos una visión específica y particular Nosotros estamos haciendo unas mesas de diálogo Hemos abierto la comisión para que cada uno de los deudores de buena fe Que se sientan que pueden reclamar algún tema Vengan a la comisión a analizar cada uno de sus documentos Porque aquí uno de los problemas graves es que no tienen documentos Todo eso, usted dice que ha pagado, pero no hay el registro El único presidente que tuvo la voluntad política de visualizarnos a nosotros los deudores de buena fe Fue el presidente Correa Él nos ofreció su ayuda Pero lamentablemente hay ciertos mandos medios en el Banco Central Que no les interesa, no les conviene O simplemente no les da la gana, y perdón por la expresión, de arreglar esta situación Hace 20 años, Ricardo Ruperti era uno de los empresarios más prósperos de Manaví Formaba parte de un importante grupo empresarial camaronero Y contrario a los otros casos, él no buscó un banco para endeudarse porque no lo necesitaba Fue el banco el que lo buscó a él Filambanco nos invita a comprar un predio camaronero de 157 hectáreas Que había sido previamente hipotecados a ellos por los anteriores dueños Filambanco aprueba y avala la operación La camaronera que compramos y por la cual pagamos en efectivo a los anteriores dueños Queda como garantía original de la operación que nosotros asumimos Aniquilaron a la gente Tenían que entregar su casa Pero ya con la crisis La casa no valía 100 sino 50 mil La remataban a 50 mil Y quedábamos sin casa y debiendo otros 50 mil Igualito que en España Yo no voy a permitir esa explotación en Ecuador, compadre La gente que ya perdió su casa, que fue para lo que se endeudó Se extingue la deuda, eso se llama nación de pago En mi caso, por ejemplo, si había una garantía original y ya fue revertida el Estado Debería extinguirse la obligación Pero no solo que su obligación no se extinguió Sino que se multiplicó más de 8 veces Nosotros asumimos una deuda de 460 mil dólares aproximadamente Y actualmente, según cifras del Banco Central Debemos más de 4 millones de dólares Es decir, el 85, 90% del valor que según el Banco Central debemos Está concentrado en intereses sobre intereses Honorarios jurídicos, intereses por moras Lo que ocurrió con él es que luego de que la camaronera le fue embargada Se encontró con un problema adicional Que llegó de la mano de la Subsecretaría de Acocultura Para nuestra sorpresa, la Subsecretaría determina que esa camaronera No puede ser rematada Ni por Filambanco en liquidación Ni posteriormente por el Banco Central ¿Por qué? Porque esa camaronera siempre estuvo en zona de playas y bahías No debió haber sido hipotecada No debió haber sido vendida a nosotros Cuando nos acercamos a la Marina La Marina nos dijo, señor Ruperti, lo siento mucho Pero a usted de Filambanco los engañó o los estafó La solución que hemos planteado es hacer mesas de trabajo para poder analizar caso por caso Porque queremos resolver Aquí existe la voluntad política de resolver y de cerrar ese infierno que fue la crisis del 99 Nuestro caso fue denunciado en la Asamblea Nuestro caso fue denunciado en la Comisión Cívica Anticorrupción Nuestro caso ha sido denunciado y ha sido presentado a las autoridades del Banco Central Nuestro caso ha sido denunciado y presentado al Ministro Rivera En todos los estamentos posibles Es común escuchar Qué barbaridad Increíble No lo puedo creer Wow Todas las expresiones de solidaridad Todas las expresiones de simpatía Pero sin embargo Después ya de 20 años Absolutamente nada se resuelve Yo no me siento deudor Yo sé que tagué todo Para mí no debo un centavo Y es por eso que estoy diciendo y estoy pidiendo que sea la justicia Nada más A Guillermo Pozo tampoco le cuadran las cuentas En 1994 obtuvo dos préstamos Uno de la Corporación Financiera Nacional por 720 mil dólares Y otro de Firambanco por 350 millones de sucres El dinero sirvió para comprar nueve camiones que iban a engrosar la flota de la compañía de transporte de carga que él gerenciaba Pero justo vino el conflicto con el Perú El transporte hacia las fronteras se complicó Y llegaron las dificultades financieras La prioridad para él y sus socios era ver cómo iban a pagar Vendieron un terreno Además de que los camiones les fueron embargados Y luego rematados Me parece que era un valor aproximadamente de 50 mil dólares por cada carro Ese valor tampoco realmente lo acreditan a la deuda Luego vino la debacle financiera Filambanco cerró y empezó su lucha jurídica para tratar de hacerse escuchar Porque según sus cuentas ya él debería estar fuera de la lista de deudores Ellos los vendieron en 50 mil Los 5.9 son 450 mil dólares Que ellos se abonaron a la deuda nuestra Más el terreno, hablamos más de 300 mil dólares Son 750 Prácticamente la deuda está pagada Pero eso no es lo más grave Lo más grave vino recién el año anterior Hace menos de un año, un año y algo Aparece otra demanda del Banco Central Donde le debemos otra vez 720 mil dólares Más otra Otro pagaré también de sucres Iguales a los primeros O sea ya teniéndole un juicio Aparece otro juicio con la misma cantidad Ha sido durísimo Pero bueno, esperamos en cuánto tiempo ya cerrar esto definitivamente Diego Presidente, el objetivo del tema de bienes de banca es hasta el próximo año Y en el tema de deudas con este mecanismo de repago Sería hasta el 2016 cerrado La banca cerrada Definitivamente Cerrado Cerrado Este es uno de los más tristes capítulos de la historia del país ¿Cómo le cambia a alguien la vida con deudas que duran décadas? Con deudas ya pagadas Pero que siguen vigentes Con prohibición de todo Incluso de tener una cuenta en un banco O de salir del país Estamos enterrados vivos Porque simplemente Te puedo explicar que alguna vez Mi hija tuvo que ir a un hospital Y no pude ingresarla Porque simplemente no tenía Yo no tenía una tarjeta de crédito O una chequera O una cuenta corriente O un respaldo En muchas ocasiones Mi esposa y yo entramos A un almacén Y queríamos Sacar un crédito O comprar a plazos Una almohada 30 dólares 40 dólares Nos pedían el número de cédula Dábamos nuestro número de cédula Cuando veían nuestro historial Y nuestra calificación de riesgos No señor Váyase de aquí Es decir Durante 20 años sin merecerlo Nos han tratado como delincuentes Nos han tratado como gente sin escrúpulos Y nunca fuimos esa clase de gente Mi estrés fue tan grande Que yo perdí el conocimiento Me dio encefalitis viral Y perdí el conocimiento como 8 días No yo, mis padres Ellos ya no tienen más tiempo Para volver a empezar una vida Ya esto les debería tocar Ya vivirlo en paz y tranquilo Cosa que no sucede Bueno, mi esposo está en terapia intermedia A él lo ha afectado muchísimo Usted sabe lo que es cambiar A una persona después de 20 años De vivir en su casa De tener en su mesita Su jarrita Él no puede caminar bien Él no ve Él es ciego Entonces él ya tenía su espacio Conocido Con sus manitos Él ya sabía dónde estaba esto Todo esto Fue una locura Tuvimos que bajar en 3 días Porque no puedo hacer nada No puedo tener una cuenta No, o sea, no soy nadie Estas historias se repiten Al menos un centenar de veces Por eso se agruparon En un colectivo Que tiene ya 110 miembros Y al que han llamado Deudores de buena fe Se llaman así Tal vez para explicar Que nunca tuvieron la intención De no pagar sus deudas O quizá porque aún tienen fe En recuperar la vida Que tenían antes De que la crisis Terminara con ella Esto es Visión 360 Periodismo de gran formato Ya regresamos Y lo hice porque estaba convencido Que ese era el pensamiento De todo el Ecuador Y un paso atrás Luch va a laumpno Hingos y sin sincerity Luch va a lauda Luch va a laenhestra Lucha Al fin Sol No 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 Gracias.